De la sierra, lo de la sierra Cierito lindo vienen bajando Un par de ojidos negros Cierito lindo de contrabando De la sierra, lo de la sierra Cierito lindo vienen bajando Un par de ojidos negros Cierito lindo de contrabando Ay, 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 ay Cantai, mariores Porque cantando se alegras Cierito lindo los corazones Es el lunar que tiene Cierito lindo junto a la boca Ay, 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 ay Cantai, no llores Porque cantando se alegras Cierito lindo los corazones Ay, 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 ay Cantai, no llores Porque cantando se alegras Cierito lindo los corazones Cierito lindo los corazones Cierito lindo los corazones